Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y hoy voy a estar hablando de uno de los últimos perfumes de Natura en salir por lo menos en Argentina Omen Dom Una fragancia que me estuvieron pidiendo bastante que reseña Y voy a empezar hablando como hice con el Essential Oud de la caja Porque esto me parece hermoso El costado, escritura braille Y respecto al frasco, dice tener hasta un 30% de vidrio reciclado Así que es genial Y ahora sí al aroma que es intenso y que va a tener diferentes caminos Pero que el todo general va a oler a una vainilla quemada, ahumada y con bastantes maderas Esta salida va a tener una nota no declarada, algo cítrico, creo que podría ser pomelo Y que se va a continuar con el camino herbal Que tiene dos notas que no conozco que son cipriol y priprioca Por lo que estoy investigando son notas herbales, terrosas, leñosas y con toques picantes Lo cual, todo lo cual se siente bastante en los primeros minutos Y siempre le va tardando su toque a lo largo de la estructura de todo el aroma A mí no me termina de convencer bien como queda en el todo general Pero sí sirve como un puente original diferente entre las maderas y las especias Con las maderas a través del vetiver, con madera de gaiac y sándalo Que le va a dar el toque cremoso final a todo el dulzor Y con las especias, con el cardamomo y el pimienta negra y haba tonka Pese a todo eso, la parte picante se percibe pero no como un picante fuerte e intenso Sino moderado y bastante bien equilibrado No va a llegar más allá de los 30 minutos quizás hasta la hora Y se va a sentir más que nada en lo que es ras de piel El haba tonka nota fundamental en esta estructura Porque es la que va a su vez a unir la parte especiada Con la gran protagonista en el aroma de esta fragancia Que como decía es la vainilla negra Justamente por ser vainilla negra No tiene la característica de vainilla de galletita, de golosina Sino que es bien intensa Y que va a tener el carácter ahumado Que le van a otorgar el cipriol, la piprioca y las hojas de violeta Y una cosa chocolatosa Que es la característica que le va a otorgar el bálsamo del Perú Es diferente, es algo diferente Está interesante Y por otro lado está la cachemira Que actúa como puente entre todos los caminos Con una estructura muy parecida No sé si recordarán al Kevinstone 10 Obviamente no lo van a recordar Voy a dejar acá la estructura Igualmente a pesar de tener similitud entre las notas Y esa estructura tan parecida Huelen totalmente diferente Justamente por este exceso de vainilla cipriol, piprioca Que le da el toque particular Así que si bien comparten notas Tienen la misma estructura Huelen totalmente diferentes Por último dos notas que percibo bastante Que son tabaco y clavodolor Que creo que contribuyen muchísimo al aroma general Aroma que va mejorando a medida que pasan las horas A medida que va secando Y la parte herbal pierde intensidad Y gana protagonismo lo que es la parte amaderada Es una tremenda estructura Que da origen a un aroma distinto, original Oscuro, pero con matices Con una intensidad importante Es un aroma de estos que generan presencia Que es acá estoy yo Muy masculino, maduro Creo que va para mayores de 30 años Y a medida que se avanza en edad Va a ir quedando mejor aún Para usar en climas fríos No lo veo en climas cálidos Lo estuve probando en este semi verano Que hubo en algunos días de otoño Últimamente Con temperaturas mayores a 20 grados Se me hizo imposible de usar Abruma bastante Tiene mucha intensidad No quedaba bien Menos aún el sol Tiene un carácter más nocturno No es para usar en el día a día Justamente por este carácter fuerte que tiene Creo que va más para situaciones especiales Para algún evento Para algún paseo al aire libre específico Va a funcionar bien Puede ser de día Días muy fríos Oscuros No creo que sea una fragancia Que se lleve bien a la luz del sol Un día totalmente despejado Como que no Me termina haciendo ruido Y en cuanto a la vestimenta Es elegante Entonces No lo veo con Vestimentas muy informales Así que la versatilidad Queda bastante limitada Lo que es cumplidos Bastante dividido A una parte le gustó mucho A otra parte Me dijo que era Un aroma feo Y lo que es duración Al principio me parecía que era una bomba Pero cuando hice las pruebas de duración Que la hago cambiándome la ropa Me di cuenta que en mi piel Más de 6 horas No estaba durando Proyectando durante 2 horas Con una estela Un poquito más que media Parecía Por las características de este aroma Parecía bastante más intenso En cuanto a la performance Igualmente creo que está bastante bien Lo que es El precio Estamos hablando Unos 27 dólares Precio de lista Los 100 mililitros Recuerden que Con la consultora De Natura Eugenia Van a tener un 20% de descuento Diciendo mi nombre Por lo menos Durante el 2021 Después Consulten Dejen La consulta En los comentarios A ver si Seguimos con Esa promoción O con otra promoción Para que el precio Sea más accesible Aún La relación precio calidad Me parece Excelente La calidad de las notas Que tiene es Excelente Tiene una buena performance Es un aroma Original Distinto Intenso Con personalidad Así que la relación Precio calidad Repito Excelente Por todo lo que dije En esta reseña Me encantaría Que el aroma Me guste No hay con que darle Lo probé Lo usé Me encapriché Es un aroma Que no me gusta Con el que no me siento Identificado Que me cuesta Llevar puesto Que no es como Me gusta Oler No es como Me gusta Transmitir Así que No se lleva conmigo No es un aroma Que se lleve conmigo Así que El puntaje Que le voy a poner En aroma Por ese motivo Va a ser Muy bajo Espero no ofender A nadie Sé que Es un ambiente Complicado Se ofenden Bastante Algunos Con las opiniones Diferentes Esto es totalmente Subjetivo Es un aroma Que a mí No me gusta Con el que yo No me identifico Pero que reconozco Que está Perfectamente Estructurado Perfectamente pensado Y con una calidad Enorme Así que espero No ofender a nadie Y esta fue Mi reseña Del Natura Omendom De Natura Espero que haya gustado Que haya servido Si fue así Denle like No olviden suscribirse A quienes aún no lo hicieron Por favor Opiniones Dudas Y sugerencias En los comentarios Y nos vemos En el próximo video Adiós